Para divertirse de verdad, diviértase con el 8 Gran popularidad del concurso Rey de la Timbaleta Haga sonar el gong al adivinar la melodía Inscríbase para el torneo de baile por parroquias Nuevos valores en la escala de la fama Rifa de reloj y vestido Rafa y Víctor con su conjunto Época de Oro Anfitrión José Luis Rodríguez Diviértase con el 8 este lunes a las 8